en conferencia de prensa este año 2021 para explicar por qué fingió su deceso. Ya está todo confirmado, luego de semanas de especulaciones sobre si el rey del pop Michael Jackson no partió al cielo en el año 2009 y en realidad aún se encuentra con signos vitales entre nosotros, finalmente ante la sorpresa de miles de millones de personas fue el propio Michael quien decidió reaparecer en una conferencia de prensa organizada el día de hoy, en un video que a solo horas se convirtió en el más visto en la historia de internet, ya que prácticamente la filmación de su conferencia dio la vuelta al mundo y hasta la fecha suman más de 20 mil billones de reproducciones de la reaparición del rey del pop, fue sin avisar, de forma sorpresiva y causando impacto cuando el canal oficial de Michael Jackson colocó en punto de las 8 de la mañana un video donde se aparece el rey del pop este año 2021, arribando a una conferencia y donde lo primero que hace es disculparse y comenzar a explicar por qué fingió su deceso hace 12 años, hola soy Michael Jackson y hoy es 29 de junio del año 2021, muestro este calendario para que noten que no es algo editado, tampoco se trata de una deepfake, edición del rostro en video o algo similar, soy yo y por eso invité a varios compañeros de prensa que no sabían que estaré aquí pero que les habíamos informado que diríamos algo importante para que estuvieran presente y se dieran cuenta que no es una mentira, quiero pedir perdón porque como ven hace 12 años no partí al cielo y si me escondí fue por motivos personales que revelaré la próxima semana, porque hoy simplemente estoy aquí ante ustedes revelando la verdad a mis 63 años notándome sin filtro, sin maquillaje y sin retoques, incluso sin peluca, porque este soy yo y no tengo que avergonzarme de nada, comentó Michael que evidentemente si era el original e impactando porque aunque luce igual el inevitable paso del tiempo ha hecho estragos en su piel y ahora luce con un aire muchísimo más añejo. La conferencia solo duró 10 minutos en donde Michael simplemente comentó que los próximos días revelará la verdad, pero mencionó que su muerte tuvo que ver con intereses oscuros donde intervinieron personajes sumamente poderosos como Bill Clinton, Carlos Salinas, el Vaticano e incluso comenta la comunidad reptiliana, ya que en gran parte por ellos fue que se escondió, pero ahora no tiene miedo y ha decidido reaparecer y explicar a detalle todo y pidió protección presidencial para revelar la verdad sin tapujo.